Con la esquina se me tiene mi cosa Sacan el voto para comprar el topo que les voy a contar el feliz Me da risa, gente, como ahorita estoy preparando a bailar Y ya va a tener a su salud, gente Ah, aquí voy a hablar de mi cara Es que nos dejó de nuevo, es que te amo por otra pasión Pero no nos dicen como alguien está Porque tú no tienes que ir en el corazón Un programa especial A todos los cucharaqueros Que sea que la Bona Americana Vamos a mandar un saludo Esta noche para Don Rictor Para sus cántanos Todas las buenas presentes de Don Rictor Vuelta a la ¡Eh, eh, eh! Un saludo a todos mis amigos, Manny y Pérez Manny, Manny, Manny Un saludo a Manny Pérez De parte de Victor Métrances Y todos los cántaros ¡Sube! 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 Si te amo por otra pasión Pero no nos dicen como alguien está Porque tú no tienes que ir en el corazón ¡Sube! Algo de la música dos mil quince ¡Sube! ¡Sube! El amigo Alfredo López En vez de los chicos y la lectura. A ver, un saludo, chicos. Dale, un saludo, chicos. Todos los bandas, los banderas, los banderas. Todos los festejanos de la noche. Los pollitos. De cuatro cendresos. Y el cántano. Y su ternal. Y todos los cántanos. Los ternal famosísimo pollo. A ver, Domingo Arenas. Se ve, se ve, la cumbia. Domingo Arenas. Y no es perrona. Simplemente suyo para ver. A ver. Domingo Arenas. Domingo Arenas. Domingo Arenas. Domingo Arenas. Domingo Arenas. Domingo Arenas. Domingo Arenas.